Hola que tal amigos, yo soy el Dios de los Deportes y veremos la noticia más importante del día de hoy 19 de marzo del año 2023 Veremos dos programas colombianos analizando el triunfo del equipo peruano Sporting Cristal ante el huracán de Argentina En el programa de Sport Center dicen que el cuadro peruano sufrió los primeros 15 minutos pero tuvieron oportunidades ambos cuadros y que fue fundamental la actuación de ambos arqueros y comienzan a analizar todas las jugadas más importantes y también las jugadas polémicas como los goles anulados también analizan como se dio el gol que le dio el triunfo al equipo peruano Sporting Cristal ganó 1 a 0 el partido contra Huracán en el Estadio Nacional de Lima logrando el pase a la fase del grupo de la Copa Libertadores el tanto llegó por parte de Irving Ávila en el minuto 97 del partido Sporting Cristal hizo un gran encuentro pues el VAR anuló un penal y un gol para los rimenses en la primera jugada del partido a los 10 segundos del comienzo y un tanto de Brenner Marlos a los 16 minutos del partido aunque también anuló un gol de Huracán cerca del final del encuentro el árbitro Rafael Claus no dudó en recurrir al VAR con las tres jugadas polémicas que tuvo el encuentro si bien los hinchas celestes reclamaron intensamente las jugadas fueron bien anuladas por parte del juez principal el partido fue de ida y vuelta de principio a fin pero los locales lograron hacer valer su superioridad en el trámite del juego hacia el marcador ganando la serie con un 1 a 0 Sporting Cristal iba a entrar a la fase de grupo sí o sí si ganaba iría a los grupos de la Copa Libertadores y si perdía a los de la Copa Sudamericana sin embargo los celestes querían ir por la gloria y tras el 0 a 0 en Argentina ante Huracán salieron a ganar con todo en Lima aún más después de golear por 5 a 1 al Nacional de Paraguay en el partido de vuelta de la fase anterior de local así lograron superar a su rival y avanzar en la competencia internacional sin más, escuchemos el análisis de la prensa colombiana adelante video creo que hace poquito nada más Sporting Cristal logra sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores en un partido donde creo que hubo tanto para el cuadro peruano como para el equipo argentino creo que la intervención de los arqueros fue fundamental para lograr que esto se resuelva casi sobre el final el cuadro peruano tal vez me van a disculpar por el término pero lo sufrido me parece en los primeros 15-20 minutos Huracán merecía tal vez ponerse en ventaja pero como les decía la actuación de su arquero fue fundamental recordar que el Celeste ante el Globo empataron sin goles en el cruce en territorio argentino a los segundos, segundos nada más del partido Washington controló su atención el ecuatoriano ex independiente del Valle en el área pierde la estabilidad y Guillermo Soto cerraba ambos terminaban en el suelo miren Klaus que en velocidad de la jugada sanciona penal y de hecho hasta saca una tarjeta amarilla pero, bueno, contamos con Bar y creo que era lo justo, ¿no? no había nada así que esto se mantenía así 0-0 partido caliente porque 5 minutos después se daba esta polémica nuevamente por Oso fuerte con la pierna de Santiago Gese cuando buscaba a Jesús frente a ellos en la contra que le iniciaba a Jotun golpea a Cordero ahora Corozo sobre la banda izquierda combina con Alarcón Jotun nuevamente y Marlos Brenner que define pero aquí la intervención del VAR estuvo bastante activa 14 minutos y esto va a tener que ser nulitado el partido la pelota al medio Corozo por dentro Brenner para Alarcón y atención con la definición del segundo palo por poquito Sporting Cristal era su mejor momento la pelota que casi pierde Jotun y le queda a Joao Grimaldon atención porque se juega en los 94 minutos como en el García y la vio adentro lo que pudo haber sido el gol de la victoria para el cuadro argentino resuelve bien y de primera la tuvo huracán lamentablemente no tenía con quien acompañar la jugada Grimaldon para tras pasar al ataque el toque para Hopper Grimaldon que juega por dentro Irving Ávila y así cuando se jugaba ya el minuto 97 cuando estábamos listos para irnos a la larga tanda de penales perdón si no se hubiese resuelto dentro de los 90 minutos llegaba así el gol de la clasificación para Sporting Cristal todo apuntaba de que iba a quedar 0 a 0 más allá de que se había aproximado con peligro segundo grito en este 2023 para el delantero en larga trayectoria ya había anotado ante el nacional de sucio Cristal es el equipo peruano con más triunfos acumula 13 ante equipos argentinos en Copa Libertadores claro una locura total en territorio peruano tras la victoria para los locales Cervecero está de vuelta el tercero de Perú después de Alianza y de la U está Sporting que ha vuelto el equipo del Callao equipos clasificados a Copa Libertadores y otros dos que bajan a la competencia de Sudamericana nos vamos con Cerva ¿Qué pasó en Sporting Cristalur a campo? Es una jugada preparada saliendo minuto 1 esto es una jugada preparada y termina en pena máxima al final el árbitro después rectifica porque no era o sea él la sanciona 11 segundos no 8 segundos 8 segundos y nuestra tarjeta amarilla se resbaló se resbaló el muchacho y claro cuando el resbala pues lógicamente cae y pareciera como si lo estuvieran por el brazo no es penal el árbitro ahí no dice ¿para qué es Interbar? venga pregunta ¿y le quitó la amarilla? segundo tiempo minuto 90 más 6 Alejandro Fockenberg con Joao Grimaldo remata se lo merecía total y la clasificación es de Sporting Cristal 1-0 el cuadro cervecero está de vuelta el tercero de Perú después de Alianza y de la U esta Sporting que ha vuelto el equipo del Callao de Viva el Barro de Lima 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 y bueno amigos ustedes que opinan del análisis de estos periodistas colombianos me gustaría saber su opinión pueden escribir en la cajita comentarios y si te gustó mi contenido le puedes dar like al video y suscribirte al canal sin más me despido yo soy el Dio de los Deportes y nos estaremos viendo en otras noticias y no te olvides de seguirme en Instagram estamos como el Dio de los Deportes y también en TikTok también estamos como el Dio de los Deportes muchachos ahora sí me despido chao cuídense hasta luego chau chau